... Durante estos minutos hemos venido conversando sobre el tema de agua y saneamiento con diversos candidatos y el día de hoy también vamos a conversar con el doctor Oscar Miranda, candidato a la Alcaldía Provincial de Piura por el Movimiento Unión Democrática del Norte. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a Enfoque Electoral. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y dispuesto a responder las preguntas relacionadas con la ciudad. Bien, doctor Miranda, estamos revisando un poco el plan de trabajo, específicamente el tema de agua y saneamiento. Usted hace un diagnóstico de cómo está la provincia, Tambogrande, Las Lomas, se muestran con altas cifras de baja capacidad para acceder al tema de agua y saneamiento. ¿Qué propuestas puntuales lleva usted como candidato para afrontar estos problemas de la provincia? O sea, como es un problema ya antiguo en la provincia y generalmente en la región, más en las zonas rurales, pero aún en la ciudad misma capital de la región, el problema es muy serio. La provisión de agua potable suficiente y de calidad es totalmente deficitaria. Incluso estamos nosotros recordando que en años anteriores se trató de darle solución, yo estoy hablando 10 años atrás, de ello vino el proyecto de aguas superficiales, que con apoyo de Japón y capital del Ministerio de Vivienda, se hizo ese proyecto que originalmente iba a ser para 1.200 metros cúbicos, finalmente se hizo por la mitad, por 645 metros cúbicos por segundo. Indudablemente que estamos deficitarios en la provisión en la ciudad al 50%, lo que deberíamos hacer en la ciudad de Piura capital, la ampliación. Y lógicamente a nivel de los distritos de Tambogrande, de los distritos del Bajo Piura, incluido también las lomas en la zona más allá de Tambogrande, el déficit de agua también es bastante notable. Por eso es que dentro del plan de gobierno que incluye el plan de gobierno regional, está el abastecer de una manera suficiente la provisión de agua potable, sobre todo a nivel de los distritos y mucho más también en la ciudad. Ahora, el proyecto de aguas superficiales se convirtió en una esperanza para miles de piuranos, sin embargo ya han comenzado a salir voces reclamando de que al final parece que fue un sueño, pues no tienen agua, siguen teniendo falta de agua, el tema de saneamiento no se ha cumplido. ¿Qué se va a hacer con este tema del proyecto de aguas superficiales? Bueno, es que la matriz del problema, el origen del problema, es que justamente la empresa proveedora del sistema, tanto del agua potable como el tratamiento de las aguas residuales, la EPS Grau, ahora desde hace ya casi 10 años está en manos de una junta de acreedores. Lógicamente fue más administrada por los gobiernos locales anteriores, pero eso no debe ser, digamos, un castigo de por vida, porque en estos últimos años lo que está pasando con la EPS Grau administrada por la junta de acreedores, sigue siendo la empresa ineficiente, con altísimos márgenes de insatisfacción por parte de los usuarios, y sobre todo con grave daño de tipo ecológico, en el punto de vista de saneamiento. Si actuara el organismo legalmente, la fiscalía del medio ambiente, ya lo hubiera hecho quebrar por tanta multa que merece. Ahora, ya que habla de la EPS Grau en su mismo plan de trabajo, usted habla de una propuesta de mejorar, de relanzar, digamos, la EPS Grau. ¿De qué se trata esta propuesta? La propuesta nuestra empieza por recuperar la gestión o la administración de la EPS Grau para los gobiernos locales, sobre todo la provincia. Y es una propuesta que tiene que ver con el ámbito regional y municipal, porque lógicamente la EPS Grau, usted sabe, que no solamente abastece de agua pura, sino a diversas provincias. Entonces, lo importante es que nuestro plan de gobierno prioriza, prioriza la recuperación de la EPS Grau, pero no solamente para tenerla, sino para administrarla bien. Estamos hablando de que existe también un déficit de inversiones en relación a la provisión de agua potable y alcantarillado, que está bordeando los 700 a 800 millones de soles. ¿La empresa de agua debería seguir siendo manejada por el Estado o cree que debería haber una inversión privada? No debemos asustarnos en pensar, cuando le dicen la privatización, no se asusta, ahora existen ya estilos, modalidades de trabajo que son asociaciones público-privadas, que se manejarían bien de una manera más eficiente y sobre todo con la garantía de una inversión por parte del privado. Si nosotros no vamos a esperanzar en que de los presupuestos nuestros o de los presupuestos del Ministerio de Vivienda, podemos ir soñando y pueden pasar 15, 20 años y las cosas siguen parecidas. O sea, nosotros debemos apostar ya por la asociación público-privada con la finalidad de garantizar que la inversión privada nos pueda dar pasos importantes para mejorar la provisión a nivel de toda nuestra provincia. Si eso caminar habría que trabajar fino con el sindicato, quienes siempre se han opuesto o han tenido temores con respecto a esta propuesta. Conozco el tema a nivel... Yo en la época fui regidor, participé de varias conversaciones en relación con el sindicato. Lógicamente a veces hay ciertos temores en relación al trato con el trabajador, siempre existen esos temores que realmente no son tan fundados en relación al trato que puede hacer una administración de este tipo, pero usted sabe que nosotros de todas maneras garantizamos... Y además la Constitución lo garantiza, ¿no? La seguridad en relación al empleo, la inestabilidad. No tiene por qué existir esos miedos en relación a que sea administrada por una asociación público-privada. Definitivamente el diálogo con ellos y los beneficios, sobre todo colectivos, sería razonable. Que el entendimiento pueda traer una relación más adecuada con ellos. Pero definitivamente el estancamiento que... Una de las causas del estancamiento que tenemos, el retraso que tenemos en el desarrollo de la provisión y el costo de estancamiento y provisión de agua potable, está originando en que nosotros no dirigimos el destino de una empresa tan importante como SPS Grau. Bien, doctor Oscar Miranda, le agradecemos haber estado aquí. Interesantes puntos de vista. Ya estaremos discutiendo más adelante otras propuestas. Gracias por estar nuevamente aquí en Enfoque Electoral. Muy bien, muchas gracias y estaremos a la espera de vuestra invitación.